Cansados de esperar por una fecha de inicio de clases, los estudiantes del colegio José Ramón Cantera acudieron en busca de una respuesta al plantel educativo. Angie de Gracia estuvo allí y nos cuenta lo que sucedió. Estudiantes del colegio José Antonio Ramón Cantera reclaman por su derecho a la educación a la titular del Meduca, Marcela Paredes de Vázquez, pues han transcurrido tres semanas de clases y su colegio aún no abre las puertas. Está afectando a nosotros porque en realidad no estamos entrando al año escolar como se debe ser. Con la educación no se juega, es un derecho universal y educación de calidad. Queremos aprender, queremos saber y como decía mi compañero, somos el futuro del país. Los alumnos madrugaron este jueves al centro educativo para retirar los módulos, que reemplazan a clase dictada por un profesor, método de enseñanza que rechazan. Tenemos que aprender con los profesores porque es una forma como ellos nos explican las clases y es una manera normalmente de aprender unos módulos, nadie nos explica unos módulos, tenemos que hacer los módulos como podamos. La vez pasada nos mandaron también la misma pregunta, pero ahora le aumentaron dos preguntas más. ¿Ustedes sientes satisfechos con eso o quieres venir a dar clases? Hay que venir a dar las clases normales. Padres de familia de estudiantes graduandos están preocupados por la pérdida de clases, por ello piden que se defina una fecha para el regreso a clase de los estudiantes. El verano fue largo, ellos deberían haber reparado eso en el verano, porque mi hijo está en tercer año y como quiera todo lo que son graduando eso le afecta. Ellos están también gastando el transporte y todo eso. El retraso de los trabajos de reparación del plantel han provocado la suspensión del año escolar de aproximadamente 1.300 estudiantes del Colegio José Antonio Remón Cantera. Angie De Gracia, NETS Noticias.